UCS tenía una denuncia por publicar encuestas en las redes sociales, ellos presentaron ahora su descargo ante el Tribunal Electoral Departamental. El delegado titular de UCS ante el Tribunal Electoral presentó todos los descargos para aclarar que la página que publicó la encuesta no es oficial y habría sido dada de baja el 20 de enero de este año. Aseguran que el fallo será favorable para el partido. No hemos cometido absolutamente ningún error, pero nos volvemos a ratificar. Nosotros dimos de baja esta página, ya, es obligación de la sala plena del Tribunal Departamental Electoral de reunirse y rechazar inmediatamente esta calumnia hacia UCS. Y dejo en claro, para la ciudadanía, para la militancia y para todos, don Johnny Fernández Saucedo está más habilitado que nunca. Y Unidad Cívica Solidaria no va a perder su sigla porque no hemos cometido ningún delito ni ningún error. Yo creo que el Tribunal, en este momento que ya yo lo he presentado, obviamente, seguramente va a pasar a conocimiento del presidente. El minuto que nos notifiquen para que vía a ustedes, Santa Cruz quede tranquilo y sepan que Johnny Alcalde el 7 de marzo está legalmente habilitado.